¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Es miércoles! Espero que os vaya más o menos bien la semana Pero yo, para distraeros y para hacer un poquito la semana más amena Hoy voy a subir un tutorial. ¿Qué es esto? Pues esto es una torre de dados Sí, pero una torre de dados futurista, como se puede ver más o menos, ¿no? Es una torre de dados bastante compacta, la hice para un jugador y otro jugador, o sea, dos jugadores ¿Vale? Como sabéis, en el blog, en su día, ya subí lo que sería un tutorial Para hacer una torre de dados de fantasía Bueno, ya habéis visto que en otras ocasiones también he hecho alguna Y bueno, os dejaré el enlace de lo que sería el blog Para que vierais lo que es la torre de fantasía Y este vídeo, vamos a hacer esta torre muy chula Ya vais a ver que es un vídeo muy rápido Es muy fácil de hacer Y bueno, ya sabéis, si tenéis colegas que tiran los dados por encima de la mesa Se llevan por delante todo lo que pillan Se caen los dados fuera de la mesa Bueno, pues ya sabéis para qué sirven estas cosas, ¿no? Yo en principio lo encontraba una tontería Pero la verdad es que te pares a pensar y dices Eso esto ya es verdad Hay jugadores que la lían pardísima tirando dados Y bueno, esta es la solución perfecta Ni para que nadie haga trampas ni nada Se tira al lado y lo que sale, sale Bueno, espero que lo disfrutéis Y eso es todo ¡Adelante! Bueno, aquí vamos El material que vamos a utilizar Yo como base voy a utilizar un tubo de estos de cápsulas de café Porque me pareció que tenía una anchura bastante buena ¿Vale? Caben bien los dados Y es pequeñito y es compacto ¿Vale? Mi idea es juntar dos ¿Vale? Y tener, digamos, lo que sería Una torre de dados de un jugador y de otro jugador ¿Vale? Bueno, yo voy a utilizar este tubo Pero como ya veréis en el tutorial que tenía en el blog Utilicé una caja de pastillas de mosquitos Es igual Cualquier tipo de caja así rectangular O tubular Con tal de que quepa un dado Que haya bastante espacio Ya sirve ¿Vale? Bueno, en este caso Ya tengo recortado lo que sería una sección Son 10 centímetros de alto Yo lo he hecho así porque me pareció que estaba bastante bien Y le he hecho una pequeña inclinación Porque esta caja va a ser Bueno, esta torre de dados va a ser para juegos futuristas La torre de dados de fantasía ya la visteis Ya la enseñé por el blog Y, bueno Le he hecho esta forma para darle un poco más de dinamismo ¿No? Pues bueno, empezamos recortando el tubo 10 centímetros Estos son 8 centímetros Le he hecho una inclinación ¿Vale? Y una vez ya recortado el tubo Simplemente vamos a cortar todo lo que es el lateral Y simplemente se abrirá ¿Vale? Esto lo haremos porque una vez abierta la caja Tenemos más facilidad Para enganchar lo que serían las rampitas ¿No? Para que rebote el dado Bueno, también pensar que una vez abierto En la parte de abajo hay que hacerle un corte ¿Vale? Más grande que un dado Yo le he hecho unos 2 centímetros y medio Me parece que son Para que el dado pueda salir bien ¿No? Cuando rebote salga bien ¿Vale? Lo he probado con dos dados Con uno de 20 caras y uno de 6 Si el 20 era más grande Y el de 20 también pasa perfectamente ¿Vale? Cabe muy bien Una vez que ya tenemos lo que sería cortado el lateral De la caja Pues pasaríamos a hacerle una plataforma En lo que sería la parte de abajo ¿Vale? Que sería donde caería el dado ¿Vale? Aquí podéis ver ya tengo una hecha ¿Vale? Y esto iría así enganchado Así acoplado Que se me ha enganchado aquí Y simplemente Una vez acoplado pues el dado ya Caería ¿No? Y caería en la bandeja Y no se saldría Bueno Esta Esta Digamos Bandeja Que ya tengo aquí Preparada y lista Simplemente Es un trocito De cartón ¿Vale? La medida He medido más o menos El bajo De lo que sería la cajita ¿Vale? Y le he añadido más o menos El doble De lo que sería La cajita ¿No? Luego en la parte de aquí Delantera le pondríamos un tope Para que el lado no No se cayera fuera Y en los lados Pondríamos como una bandejita ¿No? Que es lo que he hecho yo Aquí Le he puesto Un Un tope Y estos laterales Que bueno Luego ya Cuando acabemos Cubrimos todo En la parte de abajo He colocado Un La rampita ¿Vale? Es un trocito de poliestirero Simplemente He cortado De un pequeño bloque He cortado Una cuña Digamos ¿Vale? Y simplemente Le he puesto un trocito De cartón encima Porque cuando Rebota mucho el lado Se queda marcado ¿Vale? El poliestirero Se queda siempre marcado Entonces Simplemente he cogido Y He puesto un cartoncito Para que no quede marcado Para que sea un poquito Un poquito más resistente Como veis Funciona bastante bien ¿Vale? Y simplemente he cogido La cuña Y Esta es Digamos La rampita final ¿No? La de la caída final Y es Va a ser la más grande Que las demás Más grande Pero un poco alargada ¿Vale? Como veis aquí Es un poquito alargada ¿Vale? Simplemente Esto Lo vamos a colocar Así Así que Con Con un poco de De superglubo Ciano Clirato Pues muy fácil La parte de abajo ¿Vale? Llenamos de Superglue Y Para enganchar bien Para que se enganche bien Esa rampa Voy a utilizar Cola de poliestireno ¿Vale? Que la podéis encontrar En cualquier chino Bueno Me he costado un poquito Encontrarla Pero la encontraréis ¿Vale? Y simplemente Pues Ya está Pegamos Que quede todo Bien encajado Sobre todo Hacer un poquito De presión Y esperar ¿Vale? Como veis Aunque la rampa No es recta Del todo No importa Porque simplemente Se utiliza Para que rebote ¿Vale? Esto queda Más o menos Una cosa así Y Ahora voy a ver Si puedo enganchar Estos laterales Porque veo que han quedado Un poco sueltos No he calculado Muy bien la medida Y con un poco de No No lo consigo pegar Bueno Eso ya lo solucionaré Luego Simplemente Si os ha pasado Como a mi Que ha quedado Un pequeño hueco Pues bueno Con un poco de cinta De carrocero Lo cubriremos Porque total Luego vamos a cubrirlo todo Así que no va a pasar nada ¿Vale? Veo que ha quedado Todo muy bien enganchado Y Vamos a proceder A lo que sería El montaje de las rampas Bueno Yo he utilizado Como veis Un trocito de polistileno Y le he puesto Un poco de cartón encima ¿Vale? Yo ese material que utilizo Y bueno Para mi es más sencillo Pero Vosotros podéis utilizar Pues Cualquier Tipo de material O cualquier Cosa que tengáis Por casa Simplemente Vamos a intentar Hacer Tres rampas ¿Vale? Una va a ir en el fondo Otra va a ir Digamos En esta puerta ¿No? Y entonces El dado caerá aquí Y rebotará tres veces ¿Vale? Bueno Un par de veces Hará como Un zig zag ¿No? Rebotará un par de veces Bueno Empezamos Yo he hecho Tres rampas Como veis La más grande En el final Una de un centímetro Y otra de dos centímetros ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta caja Es muy Muy pequeñita Y no podía hacer Las cajas Las rampas Más grandes ¿Vale? Pues bueno Pues lo mismo que antes Un poco de cola La de polines tireno Y la primera rampa La voy a colocar Un poco a ojo Y va a ser Más o menos Por el principio Más o menos Por la parte de arriba Aquí Y la rampa Más grande La voy a colocar Más o menos Sobre la mitad De la puerta Un poquito Tirando para abajo ¿Vale? Como veis Ya tenemos Más o menos El espacio En el que quepa Un dado ¿Vale? Ya veis Cae bastante bien Acabo de poner la cola No sería muy conveniente Tocarlo mucho Pero Para que veáis Que Que cae Más o menos bien ¿Vale? Tengo que inclinar La La pieza ¿No? Porque si no se puede ver Pero Pero cae bien ¿Vale? El dado cae correctamente Bueno Pues ya está Simplemente Una vez que Se ha colocado No sería conveniente Tocar esto mucho Porque La cola De poliestinero Va a tardar un rato En En secarse Y ahora vamos a cerrar El lateral Que abrimos Con Simplemente Aplicando Cianocridat O superglue En la parte En el borde De Digamos La puerta Uy Parece que me estoy quedando sin Si efectivamente Me he quedado sin Bueno Como veis Estos botes van muy bien Para lo que es todo El tema del hobby Porque son Botecitos pequeñitos Te venden un pack De cuatro Y va muy bien En el caso De que se o seque O lo que sea Bueno Como es un bote Pequeño No pasa nada Aquí tengo otro bote Simplemente Lo hablo Asegurados De que quede bien Cerrado De esta parte Y voy a aplicar Intento tener cuidado No tocar el polistireno Porque el superglue Se lo come Así que intento No tocarlo Y cerrar bien la caja Ahí se me ha enganchado Tener cuidado Porque suele engancharse Al dedo Uy Ay Que mala pata Se me ha caído Lo que sería La rampita Hay que ir con mucho cuidado Bueno Voy a ver Si puedo ponerlo En esta otra parte O simplemente Apoyo Y aplicaré en el borde Para que quede Bien cerrado Si os queréis asegurar Es muy sencillo Con un trozo de cinta De carrocero Simplemente Se la colocamos Con cuidado Y ya está Es un cartón Bastante Frágil Por llamarlo de alguna manera Se dobla con facilidad Así que tenéis que tener Un poco de cuidado Voy a cerrarlo Un poquito más Y de momento Esto ya está Ya tendríamos Nuestra Torre de dados ¿Vale? Al menos lo que sería La base ¿Vale? Ahora pasaríamos ya A lo que sería El tema De Digamos El aspecto exterior ¿No? En este caso Es muy fácil Podéis utilizar Cualquier tipo de material Que tengáis ¿No? Plastic cart O cualquier cosa así Pero yo Simplemente voy a utilizar Goma eva ¿Vale? Es un goma eva También se encuentra en el chino Es pequeñita Es finita ¿Vale? Y lo que os recomiendo Es que toméis los tamaños Por ejemplo La puerta De digamos La delantera ¿Vale? He tomado el tamaño Y como va a ser Tipo futurista Pues simplemente Me baso En formas geométricas ¿Vale? En principio Empezamos por hacer Una forma sencilla ¿Vale? Como es esto En estos triángulos Y tal Y una vez que lo peguemos Se puede pegar Con superglue O con cola blanca ¿Vale? Encima de cada pieza Pues a lo mejor Podemos poner Otra pieza más encima Y quedará Como un poco más De relieve ¿Vale? Pues nada Es muy sencillo Hacemos un dibujo Recortamos la forma ¿Veis? Y cuando ya está recortada Pues simplemente Lo pego ¿Veis? Concede bien ¿Vale? A mi me gusta dejar Huecos en el fondo ¿Vale? Por eso cuando pegue La otra pieza ¿Veis como he dejado Una línea He dejado un hueco ¿Vale? Y una vez que tengamos Las formas básicas Podemos ir enganchando Más formas En la parte de arriba ¿Vale? Y eso le dará Más profundidad Pues bueno Ya veis Es un tutorial Muy rápido Muy fácil Lo podéis hacer Con cualquier tipo De caja Yo he llegado A hacer Lo que sería El aspecto exterior Con poldiestireno ¿Vale? Lo he ido enganchando Y tal Y ha quedado muy guapo Eso lo hice Con Las torres de dados De fantasía Y simplemente Esto es todo Es un tutorial Muy rápido Ya veis Muy sencillito Lo podéis hacer En un momento Pues aquí están Ya las dos torres unidas Como se pueden ver He tenido que hacer Algunos arreglos Algunos refuerzos Y algunos ajustes Pero bueno Como podéis observar Se ven las tres rampitas Ha quedado alguna Un poquito torcida Pero no pasa nada Porque la cuestión Es que rebote En los dados Y bueno Aquí están Bueno Como veis Los dados Caen Caen bien Por los dos lados Caen perfectamente La cuestión es que El dado rebote Y rebota bastante bien A veces sale con un poco Más de fuerza Y otras veces menos Pero bueno Es lo que importa Y cae aleatoriamente El dado Veis Por ejemplo Utilizo Las seis caras arriba Y acaba saliendo un tres ¿Vale? Ponemos el tres Y sale un cinco Es completamente aleatorio No hay problema ¿Vale? Bueno pues Ya está montado Y ahora solo falta Pues darle los detalles Estéticos Que quede chulo Que parezca Metálico Que parezca algo Del futuro Bueno pues Yo continúo trabajando Y ya veremos el final Bueno pues Ya está Aquí la tenéis Completamente terminada Como veis Simplemente he ido cogiendo Piezas De lo que sería Goma eva Y las he ido Pegando Con formas geométricas Como veis He dejado Algunos huecos Y bueno Ha quedado Bastante chulo Ahora ya estaría Completamente listo Para pintarlo De negro Una capa base De negro Y a partir de aquí Ya al gusto Como veis Ha sido bastante sencillito Es muy rápido de hacer Y bueno La única parte más entretenida Sería darle Estos detalles finales Pero tampoco es muy complicado Y es bastante divertido Así que bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y que le deis Un poquito de caña Un saludo